un saludo a todos cómo están cómo se encuentran un vídeo más para el canal en esta ocasión de for 3 ok de fortes ok que viene a traernos algunos cambios llamó hablar de eso de lo que han hablado de lo que han cambiado a comparación del que vamos a hablar del sorteo que tenemos hoy con la gente fortes y vamos a hablar un poquito del mundo vale no olviden suscribirse al canal este es su canal palomino ansoni donde estaremos trayendo preventa juegos way list sorteo de toque en sorteo de nft y demás a mí que te transcurre el vídeo va a haber vídeos de vídeos sugeridos para que participe por alguno de los premios ok bien tenemos a fortes art que el sorteo que tiene que hacer para participar el sorteo seguirlos a ellos en sus redes sociales seguir a este servidor y dejar en un comentario ok en un comentario va a poner de qué país nos ves vas a dejarme tu wallet y vas a estar participando por un acceso a la way list ok vamos a estar soltando cinco pases a la way list pero sin antes voy a leerles lo que es un poco el way paper un poco más detallado de lo que es el juego de lo que se van a estar metiendo porque hay que detallarlo y ustedes pueden investigar con más de detenimiento si quieren invertir o no quieren invertir en este proyecto bien el conviene al vídeo y dejan el comentario que es de donde no me ven su wallet y que están participando por un acceso a la way list igual si quieres participar le dan aquí y se meten ahí pero con aquí tenemos una comunidad más pequeña más probabilidad de quedar entonces vamos allá ya vamos a ver cuánto hay que invertir por tercera de qué trata ciudad indispensable para realizar tu viaje aprovecha que está activo para potenciar tu recurso ocupado tu esencia y tú favorita envía tus android al portal android complementando con tu ciudad para mayor ganancia de coimitas oráculo en milenio es nuestro láculo se encargará de mantener al tanto el precio del toque a nc y te enseñará a cargar tu android para ir al portal contenido un poquito más contenido y aquí te dice el nuestro equipo de desarrolladores dice director de juego director de juego pablo o artistas lucas h ingeniería bueno aquí tiene un poco los link para ver el equipo de desarrollo bien vamos a ver lo que es el rol el way paper y de qué trata y dice por atrás es un juego play to care que incorpora el sistema de innovador de funciones y una complejidad estratégica para el mundo de la criptomoneda por dejar es un juego diseñado para no interactuar al 100% con su wallet de tal forma que podemos mantener un ecosistema con un menor número de condiciones dentro del juego poder entregar a los jugadores una experiencia para jugadores para un jugador que sea consistente en el equipo haciendo con el proyecto un nivel de jugabilidad además mantendremos la comunidad con noticias constantes para la actualización de nuestros inversores con toda la información del proyecto con el tiempo creemos que era un metaverso que sea más interactivo con los personajes e involucrarlos en otro ámbito que el mundo de la criptomoneda es un mundo grande y quiere más flotar el resumen de la primera entrega para nuestros viajeros sistema de beca venta de slot play to game lugares podrán obtener moneda virtual de juego coin mita e intercambiarlo por el token como indicadores más adelante te invitamos a leer todo el contenido de empezar a jugar como un investigador inversor responsable en la regla un poquito más de las reglas que ya la sabemos multi cuenta y todo lo demás un poco más de lo que ya sabemos pero quiero es ver lo que en los que nos vamos a meter el roi es súper importante el roi y el client y dice el roi es muy importante para determinar su estrategia de inversión por lo que te dejamos aquí un cuadro del roi representado en 10 dependiendo la resta del roi de vida de android la vida del android es la misma que se indica en este cuadro es decir que si la vida del android común es de 29 días el caso argos por lo que cada 29 días debe ser renovado así que el roi dependiendo del inversor está entre 24 a 29 días el claim que es súper importante esto el cliente dentro del juego cumple un rol muy importante a la hora de mantener el proyecto este recurso es una versión mejorada de los que ya fueron mostrados en otro proyecto ya que como iniciativa mantiene una estructura de beneficio para las personas que le gusta holdar sus ganas en este cuadro el ejemplo tiene un listado completo de 30 días de claim este siempre comienza en un 75 por ciento y cada día es reducido como muestra el siguiente tablo 5% con la opción de que cuando llegue a 0 los días posteriores se beneficiarán los holders de los porcentajes a favor con la máxima de 15 y en el día ahora lo aquí en el medio el día 15 que está el 3 por ciento porque el pueblo asumir vale la venta de cofres es lo que se van a ir después dice la movilidad de venta de cofre aplicamos las personas que entrenando que la la movilidad de venta de cofre privada aplicada a las personas que entren en la donación sobre estas personas podrán optar para tener el paquete de asistencia en directo cualquier tipo de noción te permite entrar en la lista blanca que de la compra directamente los paquetes las donaciones se ocupan para potencia potenciador el proyecto el vídeo para el juego y sitio web no es nitro de disco el cargo por la presa el clen pago por nuestra kimbo venta privada el token y porque les voy a decir algo la glen y todo eso vale dinero que todo eso sale de los desarrolladores personas que tienen el dinero para invertir en el proyecto y ver qué tal les va y hay personas que bueno tienen que sacar dinero de su bolsillo bueno poner una guala de una dona y le da cierto beneficio a los donadores eso también es una forma ok ya que no tienen grandes inversores sólo un total de paquetes mil clientes y la ciudad por primera entrega del proyecto sólo contará con 30 mil unidades total para la venta de todos los jugadores a la gente la teoría se iniciará una vez termina la venta privada de cofre de ascendencia estos son los porcentajes de salida de cada ascendencia como un poco como un raro mítico legendario textos de argos ok aquí vamos a hacer lo que es el token todavía no tenemos lo del token pero se viene ok tenemos todavía 12 días para la preventa del token para saber si quedaron y tenemos todavía chance aquí para que ustedes participen en la web y si quieren formar parte de este proyecto van a invertir si realmente van a invertir con participa poner la ciudad donde el país donde no está viendo tan fácil como es y me dejan su wallet de una vez ok su cual es muy importante dame su vuelo una vez para ahora yo pasar la lista la pasó muy rápidamente y obviamente tienen que suscribirse al canal que es un proyecto nuevo un proyecto que está empezando hay que analizarlo con lupa a ver si se invierte a ver si no se invierte así que está muy pendiente total supli 26 millones nombre ancestría nc dice artículo del toque nc y la comida corresponde al uso aquí te dice un poco más de los mecanismos del toque control anti ballena bastante 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 texto que es importante leerlo pero quiero ver si tenemos vestido o alguna cosa y y no muy pendiente de esto también porque me dice que no tiene un vestido por aquí creo que fue a ver los que compramos la preventa sin vestido que siempre venite dice el proyecto no tendrá marketing pagado por los inversores el control dejó cual bolsa de recompensa de entre el juego permanece en mano del equipo directivo y debido al sistema de emisión de eventos de solid y programa alto que tenemos un profundo sistema de long para saber exactamente en qué momento sería necesario y que es en la nc y el proceso no automático por si no es necesario bien perfecto que tiene un poquito de lo que va a ser en los toques no me el equipo para el equipo para la venta privada para la bolsa de recompensas y para la venta pública lanzamiento del toque arce esto es súper importante para las personas que queremos invertir o para las personas que vayan a invertir en este proyecto for the heart tenemos 5 wellies quieres participar solo deja tu wallet y el país de donde nos está viendo y obviamente suscribirte a mi canal y a las redes sociales de for the heart la liquidez quedará bloqueada durante cinco meses un total del 96 por ciento el precio del toque en venta privada es de 0,06 centavos de dólares la cantidad mínima de compra es de 0,1 bnb y la cantidad será la máxima será de un bnb por cuando la venta se realizará en 16 y podrá vender un toque en el cual se lanza de manera pública del toque en la venta pública será de 0,08 o sea que ya estamos teniendo un porcentaje de posible ganancia y un porcentaje de ganancias razonable para lo que es la realidad del mundo de las comunidades hay que meterle la lupa al proyecto investigarlo más a fondo pero esto lo mínimo que puede invertir y lo máximo que puede invertir así uno se mantiene vamos a tener un marketplace donde hay comisiones obviamente el sistema de fusión tendremos también un sistema de fusión y tenemos potenciadores de distinta manera sistema de armas sistema de decidencia construir arquitectura sistema de fusiones sistema de terreno modo artista ok hemos subasta y la lotería la lotería se implementará para los usuarios que les encanta el mundo de la apuesta si te sientes con suerte viajero puede generar mucho que invita y espero fuerte en las zonas de apuestas ok es un juego que realmente promete un juego que realmente ambicioso los andro y la ciudad que yo habló un poco más de eso que van a ser algo son club de 5 rareza que puede hacer un otro vídeo un poco más explícito pero en este vídeo que tienen las cartas en este vídeo precisamente para decirte lo del toque al meterle con lupa si vas a invertir con participa y estará participando por un acceso a la waylist de fortnite ok los espero así que muchas gracias por su atención y su apoyo feliz día estamos creciendo cada día más no olvides suscribirte a este canal tu canal hasta luego chau